Vamos a ver la probable alineación de Santos Laguna para este partido contra Juárez, jornada 13, regresa el fútbol, regresan los futbolistas que fueron convocados con la selección, también algunos que estaban lesionados, suspendidos, en fin, hay un poquito de todo, así que veremos cómo acomoda Nacho Ambrís a estos 11 que pueden ir a jugarse el pase de Santos a play-in en apenas la jornada 13. Arrancamos de atrás hacia adelante Gibran Lahoud en la portería, ¿por qué? Porque Carlos Acevedo hasta el día de hoy que está grabando este vídeo que es miércoles, pues no está entrenando al parejo de sus compañeros, está haciendo un trabajo aparte, no se ha reportado ninguna lesión oficial, pero vaya, el hecho de que no esté entrenando puede ser un anuncio de una posible baja, así que con Nacho Ambrís, Lahoud volvió a ser el segundo portero, cosa que ya no era con respeto, que Polo Olguín había tomado ese lugar, y bueno, veremos si es que Lahoud va de titular, que ojalá que no, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que si Carlos está bien, vaya a ser el titular. Avanzamos a la línea defensiva, ¿será línea de 5 en esta ocasión? Yo creo que no. ¿Vas de visita otra vez? Sí, vas contra un equipo que ya ganó, que fue Juárez, pero que venía de no ganar, ¿no? Yo no sería tan cauteloso como para meter una línea de 5, más sabiendo que Juárez, pues es un equipo todavía peor que Tijuana, ¿no? Vamos con 4, yo voy a meter 4. El dedos López por la derecha, ¿por qué? Porque Gobea apenas viene regresando de una lesión y el dedos no lo estaba haciendo tan mal. Amione como central por derecha, ¿por qué? Si también está regresando de una lesión, ¿por qué a él no lo meto y a... o más bien, ¿por qué a él si lo meto y a Gobea, no? Porque es que la banca de Amione es Santiago Núñez, entonces yo no confiaría en él y metería de inicio a Amione. Doria que también regresa. Doria como central por izquierda, evidentemente. Él no estuvo haciendo trabajo al parejo de sus compañeros durante algunos días de la semana pasada, pero ya está integrado y parece que todo está ok para que pueda jugar el partido del domingo. Así que ellos dos en la central y por la banda izquierda, el que se ha hecho en la titularidad, Echeverría. No hay mucho más. En el centro del campo, Salvador Mariscal va a ser el 5 de Santos hasta que regrese Pedro Aquino, que no va a ser pues hasta el siguiente torneo. Y Alan Cervantes es el que lo va a acompañar. Un poco porque es lo que hay, sinceramente. Tealdo López, por más que haya notado golpes, evidentemente no tiene las credenciales como para ser el titular de Santos por encima de Cervantes en este momento. Y arriba te queda espacio porque el partido pasado jugaste con 3 ofensivos y ahora te sobra un lugar, así que puedes ir con 4 al ataque. Arriba, va a ir Osejo. ¿Por qué? Porque a Nacho le gusta que vaya Osejo. Sinceramente, ¿estoy de acuerdo o no? Pues evidentemente no, pero bueno, es lo que hay. Como dices, va a ir Jordan Carrillo, sin ninguna duda. Van a meter a Ramiro Soto por la banda derecha y a Duan Vergara por la izquierda. Si me preguntas a mí que si debería meter a Santiago Muñoz y tal, bueno, pues yo creo que sí. Podría jugar en el lugar de Duan, pero por el hecho de haber tenido actividad con la Sub-23, seguramente Nacho va a decidir meter al colombiano. Diego Medina, que por cierto no está incluido porque bueno, no está lesionado. Vaya, llegó lesionado del segundo amistoso de México contra Argentina. Ese sería mi, o bueno, probablemente va a ser el once titular de Nacho Ambriz. Si me preguntas a mí, yo cambiaría a la Hood por Polo, en caso de que Acevedo no esté. Y también cambiaría a Osejo y metería a Santiago Muñoz, dejando a Dubán y a Sordo por las bandas. Faute este mío ya está, pero bueno, su nivel no aporta mucho. Señores, es lo que tenemos hasta la fecha. Veremos que termina siendo Nacho Ambriz. Y si no hay delanteros, pues ahí está Ronnie Prieto. Así que nada más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.